Voy a sobrevivir 100 días en un solo bloque en Minecraft Hardcore, pero a diferencia de otros youtubers que han hecho esta idea, tendré una novia loca que va a intentar matarme. ¡Oli! Aunque esto al principio yo no lo sabía. Así que déjame un buen like para ayudarme a superar este reto, suscríbete al canal para llegar a los 2 millones y comenta novia. ¡Día número 1! Bueno, empezó esta nueva aventura en un solo bloque y como estáis viendo, debajo nuestra hay un bloque infinito que al romperlo nos suelta diferentes materiales y también hay diferentes fases. Lo primero es agrandar la zona para no caernos y aquí tuve suerte y me tocó el primer cofre de esta aventura con semillas de trigo y una manzana. Así que decidí romperlo también pues para tener un cofre extra. Eh, eh, Lía, Lía. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Eh, yo nada. ¿Me estaba empujando? No. ¿Quieres que me caiga o qué? No, mira, estaba colocado en este cofre aquí. Ya, 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 pues ten más cuidado, eh. Aquí Lía empezó a hacer cosas muy extrañas pero no le di importancia y seguí rompiendo el bloque para ampliar todavía más la zona y es que una caída supondría la muerte y la pérdida instantánea de este reto ya que estamos en la dificultad hardcore. En el día número 2 me creé la mesa de crafteo y mis primeras herramientas de madera. Un hacha y también un pico y habéis escuchado eso. El primer mob de esta aventura, un cerdito. Y bueno, quiero ponerle de nombre Coco Capecchio pero es que no sé si se va a caer la verdad. Así que no me voy a encariñar mucho con este cerdo por si la palma. Pero bueno, seguí rompiendo el bloque infinito y tocó un cofre con un cubo de agua. Esto era lo mejor que nos podía haber tocado ya que podría hacer esto. Y sí, todo por la supervivencia de ese cerdo. Así que creo que voy a construir en esta parte una granja o algo así. Bueno, de momento va a ser una plataforma sencillita sin más porque, bueno, no tenemos materiales todavía para construir lo que queramos. Así que vamos allá. Me puse manos a la obra con la construcción de la plataforma y me vino muy muy bien. Sobre todo para diferentes bloques o también para diferentes mobs y que no se cayeran al vacío como ese cerdito. Y habéis visto esa grava que ha caído. Pues así no perdemos ni un solo material ya que son muy muy importantes para esta aventura en un solo bloque. Y así llegaron los días 3, 4 y 5 donde recogimos muchos materiales. Nos tocó un cofre con corazones y es que al final de cada fase había un cofre mucho más OP que el resto. Y cuando lo rompías pues pasábamos a la siguiente fase donde las cosas se empezarían a complicar todavía más pero tocarían materiales más y más importantes. Y sí, ese cerdito sigue vivo. Día número 6. Y empezó el día complicándose la construcción de unas vallas pero él lo conseguí. Teníamos bastantes materiales. Bueno, sobre todo teníamos mucha madera. Y mirad, aquí hemos construido esta pequeña zona con tierra. Y ahora vamos a poner todo esto por aquí para proteger al cerdito. Y sí, voy a proteger a este cerdo a toda costa aunque me cueste la vida. Bueno, tal vez tanto no, pero sí, lo voy a proteger mucho. Así que creé en las vallas para protegerlo entero y es que no quería que se convirtiera en bacon. Bueno, ¿qué digo bacon? Ni en bacon se convertiría, caería al vacío y se perdería. Y así llegó la noche donde gracias a una antorcha que habíamos conseguido en el cofre anterior podíamos tener un poco de luz. Yo quería seguir construyendo pero fijaros lo que pasó. Pero puse el agüita y sin darme cuenta, ya que estaba de espalda, Lía vino y me empujó. ¡Ey, ey, ey! ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo! Espérate. ¡Uh, uh! Sube, sube, sube. A ver, a ver. Oye, Lía. ¿Qué pasa? ¿Por qué me empujas? ¿Me has empujado tú? Yo no te he empujado. No, ¿y entonces quién ha sido si estamos solos los dos? ¿Será el cerdito? Sí, ¿cómo va a ser el cerdo si te encerro en la granja? Eh, yo lo he sido. Lía está haciendo cosas muy extrañas, ¿eh? Yo solo construyo. Día número 7. Después de haber estado a punto de morir el día anterior, este día iba a ser un día muy tranquilo, donde lo primero que hice fue crearme una pala, seguir rompiendo el bloque infinito y tocó sandía. Y estaba muy emocionado porque era la primera comida quitando las manzanas que tenía. Tocó otro cerdito, intentamos tirarlo a la granja, pero parece que se resistía. Aquí Lía fue a intentarlo, pero sí, mirad cómo ese cerdito la está vacilando. Así que me di cuenta de que la granja no tenía puerta, por lo que me crafté una y aquí rompí esta valla. Y ahora sí que sí, gracias a esto pudimos encerrar a ese cerdito. Le dimos una novia al cerdito Coco Capecchio, el cerdito superviviente. Subimos y seguimos rompiendo. Queríamos que nos tocara más comida porque la sandía va a hacer la diferencia entre morir y no morir. Aquí seguimos rompiendo, aparecieron diferentes mobs, como esta vaca ya podíamos tener también leche, así que la tiramos dentro de la granja. Sí, es por tu bien, no os preocupéis, ninguna vaca ha sido herida en esta grabación. Tocó un cofre con diferentes brotes y ya tenía varios, así que decidí crear una pequeña zona donde poder plantar estos brotes y que crezcan árboles sanos y fuertes. Así que ahí fui construyendo, puse los brotes y ya solo queda esperar. Aunque bueno, esta forma no me convenció, así que luego lo cambié más adelante. Recordad que estamos en una fase muy, muy temprana y siguieron apareciendo más animales. Como estáis viendo, ya teníamos ovejas, cerdos, pollos. Nuestra granja iba cogiendo forma y sí, de momento están todos juntos, así que ya veremos qué hacemos más adelante. Del día número 8 al día número 10, creé una pequeña zona de huertos para tener muchos alimentos. Aunque sí, de momento no tengo absolutamente nada que plantar. Vi a Lía haciendo algo extraño al fondo, pero no le di importancia y seguí con lo mío. Saltaba de un lado al otro sin miedo al éxito porque el que tenga miedo a morir que no nazca. Y bueno, así pasó el tiempo, terminé mi pequeña zona, construí vallas y empecé a ponerlas de un lado al otro para intentar no caerme al vacío, que nadie me empujara, me quedé sin vallas, crafté más, volví y terminé. Terminé mi zona de huertos. Y sí, seguía sin poder plantar nada porque no tenía nada para plantar. Pero una buena noticia, mi árbol ha crecido, uno de ellos. Así que seguí rompiendo el bloque y... Lía, ¿qué están mirando aquí? ¿Qué? ¿Cómo? Lía, ¿quieres no empujarme ya? Y... Sí, ríete, ríete. ¡Mira! ¡Pollito, bebé! ¡Pollito, chiquito! Aquí no le di importancia porque, bueno, estaba Lía y sus travesuras, ¿no? Pero más adelante empezaron las cosas a ponerse cada vez más y más serias. Me creé una azada y, bueno, me estáis diciendo, pero mapache, si solo tienes una patata que plantar, ¿por qué vas a arar toda la tierra? Bueno, pues porque sí, ¿sabes? Creo que ya en este punto me estaba volviendo un poco loco. Recogí el agua, el único agua que teníamos, lo puse aquí y planté mi única patata. Pero bueno, esta patata se convertirá en más patatas que me alimentarán. Confiad, si ustedes confiáis, yo también confío. Aquí tocó el Benevolent Gift, es decir, el último cofre OP de esta fase con un bloque de césped y adivinad cuál es la próxima fase. Se upgradeó y apareció, chan-chan, la piedra. Decidí guardar el bloque de césped porque no sabía qué uso darle todavía y aquí vi que mis herramientas todavía seguían siendo de madera, perdón. Así que decidí picar mucha, pero que mucha piedra. No creo que haya sido tan feliz de ver piedra en toda mi vida. Y después de estar un rato picando, apareció carbón. Aunque ya teníamos de antes que nos tocó en un cofre, pero bueno, no está de más. Bueno, decidí con la poca roca que tenía crearme un pico de piedra y también un hacha por si acaso. Porque esta nueva fase ya venía con diferentes peligros, como por ejemplo zombie. Y aquí, pues como estáis viendo, piqué y piqué la roca hasta que salió una champiñaca que decidimos empujarla al huerto. ¿Para qué la queremos? Para nada. Pero bueno, no queremos que ningún animal se caiga al vacío, así que todos los que podamos salvar, pues serán bienvenidos. Aunque la granja se está quedando pequeña y me creé un horno. En el día número 11 llegaron los peligros cuando salió un zombie. Lía, cuidado. Pero bueno, ¿qué haces? Si tienes el hacha y no le has hecho nada. Ah no, era un trozo de carne. ¿O qué era? Ya, sí, claro. Te va a dar miedo un zombie. Ya, 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 me he dado cuenta. Aquí seguimos picando y nunca sabes cuándo el juego va a querer molestarte spawneando a dos zombies que encima tienen más protección que tú. Porque tienen casco de cuero y nosotros estamos completamente sin nada. Pero conseguimos acabar con ellos de la manera más fácil. Había que tener mucho cuidado de que no te golpearan y te empujaran. Y aquí, mirad lo que ocurrió. Los conejos y lía, otra vez. Lía, otra vez. Escúchame, te voy a tirar al... Sí, sin querer, claro. ¿Cuántas veces ya me has empujado aquí? ¿Sabes que si no fuera por la granja me habría caído al vacío? En este punto estaba empezando a pensar qué ocurriría si tiraba a Lía al vacío. Ya que más que ayudarme en esta aventura estaba intentando matarme. Pero algo de buena suerte tuvimos cuando tocó el primer hierro. Y aquí quisimos seguir picando. Pero por mala suerte no volvió a tocar en este día. Del día número 12 al día número 14 empezaron a ocurrir los problemas. Pero bueno, Lía, ¿qué haces? No, un creeper niño ha venido a atacarnos. Y por tu culpa, Lía, he tenido que romper ese brote. Por mi culpa no, si no explotaba. Claro, ¿y qué haces corriendo con el creeper ahí si tiene un hacha? Mátalo o algo, tíralo. Empújalo a lo que quieras. Mira, hasta este conejo ya se ha decidido tirar. Por suerte, nuestras patatas habían crecido. Ahora tenía cuatro y si las planto, pues tendré muchas más. Os dije que confiarais en mi huerto. Y apareció más hierro, por lo que lo piqué. Sí, bueno, solo una mena, así que toca fundirla. Ya tengo dos lingotes de hierro. Y aquí voy a crear slab de roble. ¿Para qué? Pues quería construir la zona de mi base. Pero salió una araña y bueno, como es de día, era totalmente inofensiva. No soltó hilo, que era lo que yo quería. Así que pasé del tema y empecé a construir con los slab, pues, la zona. Ahora mismo quiero construir una especie de puente que vaya hacia nuestra casa. Hacia nuestra base, que todavía no tenemos hecha. Eso fui haciendo, coloqué más slabs para luego poner también tablones. Y sí, mirad lo que había. ¡Otro creeperinho! ¡Lía, deja de llevarlo al huerto! Es que no sé a dónde voy. ¡Te estás riendo! Es que no sé a dónde meterme. ¡Lía, ve a dónde quieras menos al huerto! El huerto es el único sitio donde están nuestros alimentos. Si nos quedamos sin alimentos, F. Pero si son solo cuatro patatas. Bueno, pero se convertirán en muchas más. No tienes ni idea, Lía, tú no confías. Aquí seguí poniendo las vallas y fui creando mi puente. Ya está quedando bastante, pero que bastante bonito. Tuve una idea y rompí aquí conectando toda esa parte de tierra con el césped. Y planté dos árboles que cuando crecieran sería una entrada muy, muy chula. Se me ha ocurrido que podamos hacer un castillo. Aunque, bueno, como estáis viéndolo, estoy construyendo yo. Y no es que sea un gran constructor, porque realmente la decoración en Minecraft no es mi punto fuerte. Pero, bueno, puedo intentarlo. Aunque, como estáis viendo, cometo fallo siempre colocando la roca. Y eso no solo me va a pasar una vez, sino que me va a pasar dos. Así que, bueno, todo esto seguí haciendo hasta que cayó la noche. Cuando yo terminé de construir la zona y... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lía? Hola, mapache. ¿Cómo estás, muchacho? Yo te veo a ti muy bien. No, Lía, yo estoy trabajando todo el día. ¿Qué estás haciendo? Te miraba. Después de estos los días que quedaron, nos dedicamos a construir todo el castillo. Yo poniendo el suelo, los cimientos, las paredes... Por fin, Lía ayudaba y hacía algo productivo, ya que ella era mejor constructora que yo. Y aquí, pues, quedaba la construcción de las puertas. Así que, empecé a convertir los troncos en madera y buscaba unas puertas que me gustaran. Hasta que, por fin, las encontré. No eran las que yo quería, pero, bueno, eran mejores de las que tenía. Así que aquí fui a poner las puertas y, mirad, en vez de colocar unas puertas, pues, puse la primera y sí. Yo no tengo puertas, tengo... ¡Nuerta! Sí. Así es, chicos. No son puertas, son... ¡Nuerta! Sí. Como he dicho, no soy tan buen constructor como parece. Tengo unas ñuertas. No os preocupéis, ya las he arreglado. Ahora sí que sí. Y, bueno, ahora las abro y este es el castillo por dentro. Y me di cuenta de una pequeña cosa que podíamos arreglar. Y es que estos ladrillos podrían ser una escalera para, bueno, poder entrar mejor. Así que los destruí y volví con escalera. Y ahora sí que sí, todo más vacío. Pero, bueno, tenemos un enorme castillo y ni apenas materiales para rellenarlo. Pero así funciona el OneBlock. Pero, bueno, mejor tener una casa donde poder dormir tranquilamente. Que, por cierto, no tenemos cama. Tremenda, F. Aquí vi alía un poco a FK. No sabía lo que estaba haciendo. Así que decidí dejarla tranquila. Miré un poco los cofres. Y aquí estáis viendo mi huerto. Para los que no creían en mí. Mirad cuántas patatas tenemos ahora, ¿eh? Tenemos un precioso castillo con una increíble vista hacia la nada. Y, bueno, de allí a esa otra torre hay cuatro bloques de distancia. Si los consigo saltar, me dais un like. Trato hecho, pues allá que vamos a ver. ¡Pap! ¡Ajá! Eso no lo esperaste. Y es que no puedo saltar cuatro bloques. Necesitaba hacer el Block Jump. Así que, bueno, me tenéis que dar un like, ¿eh? Os estoy vigilando, ¿eh? Eso es. Ve, desliza. Dale un like ahora. Llegó el día número 15, donde por fin la fase se actualizó. Y ahora entramos en la era de hielo con nuevos materiales, nieve. Y llegó el día número 16. También salió el mob del lobito. Y no tenemos huesos para domesticarlo. La gran F de la aventura, sí, se comió a nuestras ovejas. Por lo que ahora sí que no tenemos lana. Grandísima F. Seguimos picando para intentar sacar materiales. Y apareció un esqueleto glacial. Lo bueno. Bueno, lo malo. Es un esqueleto glacial. Lo bueno. Soltó huesos. Y ahora voy a meterme aquí en mi granja para intentar domesticar ese lobo. Así que, lobito. Ven aquí. Y, madre mía, sí que tenemos animales. Ya no lo encuentro al lobo. Está perdido, sí. Lo oigo. Sé que está por aquí. ¿Lobo? ¿Dónde está? Venga, ya voy a intentar empujar a los animales. Ahí te he visto. Ahí he visto tu carucha. Así que te doy con el hueso. Y a la primera conseguí domesticar a ese lobo. Así que una cosa menos. Y mirad mis huertos. Sí, sí, sí. Ahora sí que tenemos alimento. Y mira todas las que me sobran. Para el horno que van a cocinar y comida. Llegó la noche cuando alguien me empujó. Y gracias a la lana conseguí quedarme a dos corazones y medio. Madre mía, he hecho un lana drop. Pero bueno, a ver, voy a ir a donde está Lía porque Lía, has sido tú la que me ha empujado. Eh, no, yo no he sido. No, claro, entonces ¿quién ha sido? Eh, no sé. No tienes pruebas de que haya sido yo. No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, Lía. Sé que has sido tú. Tienes las manitas muy de plastilina, ¿eh? Día número 17. Todo lo peor que podría ocurrir ocurrió. Aparecieron unos zorros árticos que se comieron a mis pollos de la granja. Así que fui rápidamente a la parte donde estaban todos los cofres. Ya que por fin los teníamos dentro de nuestro castillo. Y con el hierro que tenía me creé unas tijeras para poder esquilar a la única oveja que tenía. Que era la única manera de conseguir la lana y poder crearnos las camas. Así que bajé rápidamente y fui a esquilar a esa oveja antes de que le pasara cualquier cosa. Y conseguí solo uno de lana blanca. Pensé, bueno, no importa porque le volverá a crecer el pelo a la oveja pelona. Y después de esto, pues conseguiré más lana. Aquí había un zorro ártico que se coló dentro de nuestra casa y empezó a robarnos cosas. De momento me había robado un bloque de tierra que no pasa nada porque tenemos muchísimos. Pero imagínate que roba hierro o cualquier otro material que no tenemos tanto. Aquí apareció un oso que bajó y acabó con los zorros árticos. Dije, bueno, está bien realmente porque al menos ya no tenemos zorros árticos que se coman a nuestros pollos. Pero mira nuestra granja, está loca más que lía. Y encima, para que no fuera poco, empezaron a aparecer unos guardias monstruos que eran zombies mucho más armados que nosotros a atacarnos. Y sí, no solo son zombies, sino que también son esqueletos con arcos. Así que fuimos acabando con ellos poco a poco. Y me di cuenta de que sería una buena idea crearme un escudo, aunque todavía no tenía. Echamos a un esqueleto al vacío y luego había otro matando a los animales en nuestra granja. Así que fui rápidamente para impedir que matara a mis cerditos o a mis vacas. Y después de esto seguí picando mucho, pero que mucho hierro. Eso sí era una buena noticia, pero el lobo que apareció mató a la única oveja que teníamos. Así que adiós a la idea de tener cama. Tremenda F de día. Del día número 18 al 22, algo bueno tenía que tocar cuando avanzamos de etapa. Y apareció la del desierto con un montón de arena. Bueno, desierto, playa y océano con un montón de arena. Ya podíamos crear el cristal. Así que fui rápidamente a los hornos, quité la comida y decidí fundir el cristal. Iba a comer ese corderito, pero recordé que había sandía. Y ahí para la poca muslitos que me faltaban, era mejor las rodajas de sandía y reservar el cordero. Aquí vi a Lía que me estaba llamando y... ¿Qué ocurre, Lía? Mira, mira. ¡Oh, diamante! ¡El primer diamante, Lía! ¡La etapa del diamantito sin lo pico! ¡Ahí está! ¡Lía, tenemos el primer diamante! ¡Por fin! ¡Qué guay, eh! Sí, ¿qué? ¿Cómo? ¡Muy super guay! ¿Qué estás haciendo, Lía? ¡Lía, adiós! ¡Lía, no! ¡Qué has hecho! ¡Qué has hecho, pedazo de loca! ¡Es el diamante! ¿Pero por qué lo has tirado? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¡Lía, no tienes ese diamante! ¿Pero qué te pasa en la cabeza, Lía? ¿Tus neuronas funcionan bien? ¿Están bien conectadas entre ellas o qué te pasa? Sí, ya lo veo. Perfectamente para tirar diamante por la borda. Pasó el tiempo y decidí rápidamente, ya que habían aparecido ovejas, esquilarlas para que fueran ovejas pelonas y me di cuenta de que me habían dado 5 de lana, por lo que ¿os acordáis de la única lana que me dio la anterior oveja? Empecé a buscar por los cofres y aquí está. Justo con esto tengo para hacer las camas. Así que voy a convertir esto en madera, los troncos estos en madera, porque con esas no tengo suficiente. Y ahora voy a ponerlo aquí y aquí. Y por fin tengo las camas. Madre mía, se veía tan lejos. Pero por fin las tengo. Busqué un buen sitio donde colocar las camas. Y en la parte de arriba estaba bastante desprotegida. Así que en esta esquinita de la casa fui a colocar las camas. Ahora con todo el hierro que ya teníamos empecé a construirme la armadura full hierro, pues no, porque me faltaron las botitas. Y me di cuenta de que había estado fundiendo la arena que ya era cristal y se me había olvidado completamente. Así que subí y empecé a colocar las ventanas. Con todo el cristal que tenemos ya, perdón, arena que tenemos ya, no hay. Siguió avanzando el día y aparecieron ahogados con tridentes. Pero parece ser que estaban un poco bobos porque no atacaban ni hacían absolutamente nada. Así que acabamos con ellos de la manera más sencilla posible. Y no me soltaron el tridente. Tremenda castaña. Seguimos picando porque Elía me dijo que había encontrado un segundo diamante. Y esta vez sí lo guardé yo para que Elía no lo tirara al vacío. Aparecieron guardianes, pero como empezaron a chapotear de un lado para el otro, pues uno se cayó y el otro se quedó metido en nuestra granja. Marriegué mucho saltando y casi me caigo al vacío, pero no quería que atacaran a mis animalitos. Así que nada, estar ahí bonitos. No os preocupéis. Mientras yo esté, os protegeré con mi vida si hace falta. Y seguí picando para intentar que salieran más diamantes. Aquí como estáis viendo ya aparecía mucho hierro y apareció un guardián gigante. Y se cayó. Menos mal, ¿eh? Como eso hubiera quedado nos habría hecho mucho, pero que mucho daño. Y sí, fui al huerto y había dos tortugas. No sé en qué momento habían aparecido las tortugas. Seguramente le habrían aparecido a Elía, pero bueno, estaban aquí porque había un pequeño bloque con agua. Y sí, lo siento, tortugas. De momento no tengo más agua. ¿Qué hago, sabes? Mucho es que haya hecho crecer este huerto de la nada. Y aparecieron una invasión de guardianes y de ahogados y todo lo malo. Y este cofre aquí, a ver, un libro y pluma que hay aquí. Voy a leerlo. Suscríbete y dale like y comenta mapache no. Eh, no, ¿por qué mejor no comentamos Lía loquita? Y mírala cómo está ahí acabando con los ahogados. A ver, soltadme un tridente. Soltadme un tridente. Ese que tiene en la mano enganchado. Dámelo. Pues nada, no me lo ha dado. Aquí hay otro. Acabo con... Sí, 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 sí. Este sí que me lo ha soltado. Yo tengo tridente. Tengo tridente. ¿Lía? Sí, ayuda. ¿Cómo que ayude? Sí, ya no sé si es lo que estoy haciendo. Vale, vamos a acabar con este ahogado poco a poco. Cuidado, no quiero que le hagan daño a mis animales. Con ese guardián. Vamos, vamos. Que no puedo. Que está chapoteando de un lado a otro. Deja de chapotear a la rata. Ahí está. Menos mal. Se hizo la noche y seguimos picando porque queríamos mucho diamante. Encontré un cofre donde dentro había otro tridente. Y ya que teníamos bastante hierro fundido, pues me creé las botas. Ahora sí, por fin tengo la armadura full hierro. Después de mucho sufrimiento en estos días. Del día número 23 al día número 26. La suerte nos sonrió un poco porque en un cofre. Nos tocaron varios cubos de agua con peces. Los peces son los de menos porque lo que yo quería hacer era agua infinita. Así que coloqué los bloques para crearla. Y eché un cubito de agua en una esquina. Otro en otra. Y sí, había un pez globo que se enfadó. Se infló. Me pinchó con sus cubas venenosas. Y me envenenó un poquitín. Pero la misión de haber creado el agua infinita había sido todo un éxito. Subía la parte de arriba y ya podía utilizar también el otro lado del huerto. Y cada vez había más y más tortuga. Lo que me di cuenta era de que íbamos a pasar a una nueva fase. Y de mientras que estábamos esperando para esa nueva fase. Amplié la zona de la granja que más adelante vamos a mejorarla un poco. Aquí seguí picando porque me di cuenta de que en esta fase podría aparecer obsidiana. Y si yo no tenía el pico de diamante pues la aventura terminaría aquí. El reto había acabado pero por suerte salió diamante. Y dije menos mal porque por culpa de Lía hemos estado a punto de perder al tirar el diamante al vacío. Pero ya tenía lo suficiente para crearme el pico. Esto por aquí, esto por acá y ya he creado mi obra maestra. Los días siguieron pasando. Cada vez aparecían enemigos más y más peligrosos y más molestos todavía. Como estos que no me acuerdo de su nombre. Así que si sabéis cuáles son dejádmelo abajo en comentarios porque yo no me acuerdo. Yo los llamo los angelitos voladores endemoniados. Pero bueno, acabé con ellos sin muchos problemas. Ya que bueno, anticipaba sus golpes y los maté rápidamente. Y por la noche ocurrió lo peor. Lía se levantó y... Mapache, una sorpresita para ti para cuando te despiertes. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué, Lía? ¿Qué haces? ¿Pero qué has puesto una TNT? ¿Pero qué te pasa, Lucas? ¡No! Los lobos, ahora me estás atacando. ¡No! Pelea de lobos, Lía. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Deja de quemarme! ¿Qué? Es que no ves que has roto la casa y encima los lobos muertos enfrentándose... La casa se recupera. ¿Lía? Vamos a ver, has roto toda la casa y ahora... ¿Qué ha hecho? ¿Qué se oye? ¿Qué está haciendo? A ver... ¿Pero qué haces aquí, Lía? ¿Qué? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Y ha explotado la casa? ¿Aquello qué? ¡Mira, diamante! ¿Diamante? ¿Pero qué pasa? ¿No te acuerdas o qué? ¿De qué? ¿De qué ha roto la casa? Yo no he roto nada. ¿La ha explotado? Yo no he explotado nada. ¿Me has quemado con el mechero? Eh... No, tampoco. Lía, dame ese diamante. Deja de vacilarme, Lía. ¡No, no! Lía, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo. Lía, eh... Está actuando muy raro, eh. ¿Y esos pantalones? Son míos. Eh... Quítatelos, que están endemoniados. Si pensáis que hemos tenido mala suerte, imaginaros en el día número 27, cuando lo primero que vi fue un creeper. En nuestra puerta intenté matarlo, pero explotó, derribando parte del puente. Y menos mal que la entrada de la casa estaba bien. Pero es que encima vi a un montón de creeper que... ¡No, no, 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 no! Va a explotar la zona de los cofres, va a explotar la zona de los cofres. Vamos a perder todo. ¡No! ¿La ha explotado? Menos mal. Yo no pienso entrar ahí a la casa de mi entrada. Vale, Lía, ¿qué estás haciendo? ¡Lía! ¡No, Lía! ¡No! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Madre mía! Acabamos con las brujas primero que cayeron a la parte de la granja, la cual habíamos mejorado un poco para que no fuera de muchos colores, sino que fuera todo de roca. Y bueno, teniendo mucho cuidado de no golpear a los osos polares, acabamos con las brujas que nos envenenaron. Luego entramos en la casa cuando ya casi era de día y acabamos con los creepers con mucho, pero que mucho cuidado. ¡Vaya diguita! Del día número 28 al día número 34 abrimos un cofre y encontramos un huevo de un piglin zombificado. Decidimos crearle una pequeña zona, así que lo hicimos rápidamente. No nos lo íbamos a currar mucho y así quedó un pequeño castillito como el nuestro para nuestro queridísimo amigo el piglin zombificado. Y ahí lo dejé. Después seguimos picando. Apareció nuestro primer caballo, que no nos va a servir de mucho, así que para la granja, ¿qué te vas? Y al rato empezaron a aparecer... ¿Qué? 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 ¿Lía? ¿Lía, qué es esto? ¡Pero bueno! ¡Madre mía, pero... ¿Y esta invasión? ¿Y esta invasión? Pero bueno, y por detrás y todo. ¡Madre mía, corre, corre! Pero bueno, oigo, aquí, rápido, cierra, cierra. ¡Madre mía, qué acorraladas nos han hecho en un momento! Y mira este, este se cuela. ¿Quién te ha dado permiso para entrar a mi casa castillo, eh? Ahí está, afuera. Todavía sigo sin acordarme de su nombre. Pero bueno, vamos a abrir con cuidado y... No me acuerdo. Y vamos a acabar con la bruja que nos ha envenenado, como siempre, araña, zombi... ¡Madre mía, la que se ha liado en un momento! Pero por suerte conseguimos acabar con la bruja, que era la más molesta de todos, y después ya era fácil acabar con los zombi y las arañas que quedaban. ¿Lía? ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene? ¡Un cuchillo! ¡Se ha creado un cuchillo de diamante! ¡Ha reunido todo el diamante para crearse un cuchillo de diamante! Vale, tenemos que huir. ¡Corre, corre por aquí! ¡Corre por aquí! ¡Corre por aquí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Tapanamos! Vale, Lía está poseída por algo. No sé qué le pasa, pero está intentando matarme. Yo esto no lo sé. Si ya de por sí es suficiente difícil el reto del one block en hardcore. Encima tener que huir de ella. ¡Madre mía! Vale, vale. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Hacemos aquí para que no pueda subir rápido. Vale, tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Espérate, espérate, espérate. Voy a crear esto. Va a parecer raro, pero en mi cabeza suena bien. Ahora vais a ver lo que quiero hacer. Ahora vais a ver lo que quiero hacer. Ahí está. ¿Lía? ¿Me has encerrado, papá? Eso parece, Lía. No tengo escapatoria. ¡Oh, sí! ¡Sí que tengo! Un poquito de agua por aquí. ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Oh! ¡Madre mía! Me ha salido bien. Me ha salido bien lo que pensaba. Eso es lo que estaba pensando justo. Podría haberme salido mal y hubiéramos perdido el reto y habría muerto, pero hemos salido bien mal. Y ahora corre, corre, corre al castillo. Corre al castillo. No dejemos que Lía nos atrape. Rápido, cerramos aquí. Ahora utilizo el agüita para subir. Aquí está todo destruido por culpa de la explosión. Vale, ahora vengo por aquí. A ver, Lía ya ha entrado al castillo. Vale, quita, zombi. Quita, zombi. Tengo que romper aquí y taponar. Rápido, rápido. Y este... No, zombi, zombi. Me están molestando. Mira, te voy a matar, te voy a matar. Te voy a arrancar la cabeza de zombi asqueroso. Asqueroso, sucio y... Fuera de aquí. Vale, ahora... A ver, a ver, a ver, a ver. Está rompiendo. Ok, ok, ok. Waterdrop, waterdrop. Aquí. ¿Y el agua? ¿Dónde está? Que se ha desaparecido. No, 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 no. Vale, tengo que venir aquí, venir aquí y me escondo por aquí. Después de haber hecho aquella jugada tan arriesgada, decidí esconderme y me di cuenta de que Lía, desde arriba del castillo, me estaba buscando. Pero por haberme escondido, pues no me encontró. Vale, mírala. Ahí está, buscándome. No pienso salir hasta que se haga de día. No pienso salir hasta que se haga de día. Hasta me fui al castillo donde estaba el piglin zombificado a pasar la noche con él escondiéndome de Lía, que seguía buscándome. Era ya el día número 35. Salí un poco nervioso y vi a Lía picando el bloque infinito. Así que... Lía. Hola, papá. ¿Estás bien? Sí, vine de antes. Ya, ¿y anoche? Anoche que anoche estuve picando. Lía, quítate esos pantalones que están poseídos, te lo digo ya. Es lo único. Están poseídos. ¿Por qué es lo único que tienes? Lía no me hizo ni caso y aparecieron saqueadores. Habíamos avanzado ya a otra etapa y acabé con ellos para salvar al aldeano que también había aparecido. Se me ocurrió un plan y fui rápidamente a crear una mesa de herrería y después a llevar al aldeano ahí. ¿Quién se convirtió? Pues en un aldeano herrero. Pero no se lo diga a nadie que después se ponen celosos. Y Lía y yo empezamos a conseguir un montón de esmeraldas en estos días del 36 al 46. Sí, siempre hay diferentes mobs dentro de casa. Esqueletos, arañas, creepers... Pero si es que está bien iluminada, no lo entiendo por qué aparecen. Pero bueno, lo ignoraremos. Ahora voy a recoger esta esmeralda y vamos a tradear con este aldeano hasta convertirlo en... Bueno, aquí me da un hacha de hierro encantada y después cuando subió de nivel me daba un hacha de diamante pero ahora mismo no tenía tanta esmeralda. Hasta que Lía parmeó muchas, le dieron bloques de esmeralda y había un enderman en mi casa. Nadie se alegra de ver un enderman pero yo sí porque significa que si acabo con él me puede soltar una ender pearl así que voy a crearme ahora un escudo ya que no quiero enfrentarme a él pero vais a ver lo raro que ocurrió y es que me armé con el escudo fui golpe al enderman y pasaba de mí hasta que se empezó a cabrear y vino a por mí pero ya era demasiado tarde y encima me sortó la ender pearl. Vaya cosas más raras me pasan siempre en los retos pero bueno yo tenía aquí los dos bloques de esmeralda que había conseguido Lía así que fui a tradearlo y conseguí mi hacha de diamante y ya era herrero de herramientas experto. Ya llegó el día número 47 conseguimos avanzar de etapa y ahora tocaba el nether. Estamos relativamente cerca de conseguir vencer este reto y lo que buscaba eran Blaze para que me dieran las varas de Blaze pero aquí Lía... Oye Lía... Lía, déjame ir otra vez no, otra vez esta maldita le he dicho que se quite esos pantalones y no me hace caso voy a subir por aquí, vale... Ah bueno, ya tiene, eh, ahora tiene la armadura full hierro pero en qué momento... Eh, Lía, ¿cuándo te has hecho la armadura full hierro? Hace poco. Sí, ¿y qué estás haciendo Lía? Subir. ¿Para qué? ¿Para jugar? No, déjame tranquilo Lía, yo no quiero jugar, ya suficiente tengo con este... ¡Deja de romperme los bloques Lía, deja de romperme los bloques! No, no pienso. Y ahí me quedé toda la mañana en ese árbol hasta que de los días 48 al 53 Lía se volvía a tranquilizar, aparecieron Blaze, acabé con ellos y me dieron mi primera vara de Blaze. No contento con eso, del día 54 al 68 desperté y... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, ¿quién me ha enterrado en piedra? ¿Quién me ha enterrado en roca? ¿Quién va a ser? ¿Tú quién crees que va a ser? Mírala, ¿dónde está? ¡Lía! ¡Lía! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! Tranquila Lía. A ver, un cofre con obsidiana. Que utilizamos toda esta obsidiana para crear el portal al Nether e ir a por varas de Blaze. Así nos metimos dentro. Lía parecía normal, pero cuando llegamos al otro lado... ¿Lía? ¡Tapache! ¿Lía? No, me está persiguiendo. Vale, tenemos que correr, corre. Aquí tuve la mala suerte de que estaba pendiente de Lía y empecé a quemarme. Encima los piglins me empezaron a atacar porque no tenía nada de oro. Pero fallo mío, aunque tenía en el inventario, pero no me había creado unas botas ni nada. Empecé a correr pensando que aquí iba a perder el reto y me quedé a un corazón y medio. Así que lo único que hice fue picar para adentro, crearme una pequeña mina improvisada. Nada, simplemente un cubito pequeño para resguardarme y esconderme. Cuando Lía volvió a atacarme otra vez... ¡Lía, deja de perseguirme ya! Vale, corro por aquí. ¿El Strider? ¿El Strider? No, vale, a ver, a ver, a ver, si no tengo la caña y el hongo, pues no voy a poder hacer nada. Así que voy a poner esto por aquí. Parece que Lía viene por ahí, pero viene lenta. Así que me bajo por ahí. A ver, ¿dónde está? Vale, se ha quedado ahí. Lía, déjame, no me sigas, Lía. No, ¿cómo que estás conmigo? ¿Dónde estás? Yo no te veo. ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? Lía, estás loquita, ¿eh? Déjame ya tranquilo. No, 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 vale, a ver, vale, está bien, no tengo escapatoria, ¿verdad? Eh, no. Eh, a ver, no tengo... No, Lía, no rompas, Lía, ¿qué quiero hacer? Que nos vamos a matar los dos, ¿sabes qué te digo? Pues corro por aquí, corro por aquí, salto, salto y... Sí, menos mal. Vale, ahora subimos, hemos... Lía se ha roto ahí mismo, no sé si podrá venir, así que corremos rápido. Aquí tuve un salto y parece que fallé quemándome y de repente tenía que hacer reseteo con la comida para no terminar muriéndome por la quemadura. Me estaba quedando muy pocos corazones, pero volví a comer recuperándome y... Uh, me he salvado, menos mal, madre mía, qué tensión, voy a morir aquí en el Nether. Del día número 69 al día número 70, Lía... Mira, papá, este es lo que hay aquí. Eh, ¿ya estás normal? Yo siempre estoy normal, papá. Ya, bueno, ¿tienes comida? Porque no tengo nada. Sí, sí, tengo comida, pero cuidado. Vale, hay que tener cuidado. Lía me dio comida y después de esto nos adentramos en la fortaleza buscando los Blaze. Por mala suerte no conseguimos encontrar ningún spawn, pero bueno, había suficiente con los que se iban spawneando de manera espontánea y fuimos acabando con ellos hasta tener las varas suficientes para irnos de allí. Y sí, aquí estáis viendo cómo este Blaze me molestaba mucho y yo estaba esperando a que me atacara, pero era muy lento y cuando me cansé fui a por él, me atacó, me quemé, pero bueno, conseguí acabar con él sin muchos problemas. Del día 71 al 90 ya teníamos todo para crear los ojos de Ender y no solo eso, sino que además decidí crear la full armadura de diamante, aunque todavía no me la voy a equipar. Y sí, aquí me estoy confundiendo porque quería crear unas botas y un casco al mismo tiempo y las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Creé también un yunque porque estábamos en la última etapa, la etapa del End, y los cofres salían muy OP dándome diferentes libros con encantamiento. Y bueno, aquí estáis viendo la terrible invasión que tuvimos de las ratillas, como yo las llamo, y de los Endermans. Madre mía, todos atacándonos al mismo tiempo. Sí, los cofres estaban OP, pero los desafíos cada vez eran más y más peligrosos. Y no, no quiero mirar a ningún Enderman a los ojos, así que cuidado, y todos me están mirando. Aquí tocó otro libro chetado con infinidad y poder 4 para encantarme mi arco, que no tenía. Del día 91 al 99 por fin nos dieron el último cofre con los marcos del End para poder viajar a esta dimensión y superar el reto del One Block. Así que fuimos poniéndolos todos y después los ojos de Ender, así creamos el portal, un zombi vino a molestarme, acabé con él. Un Enderman se metió dentro del portal porque sí, y fuimos la pelea con la dragona, o bueno, con el dragón del End, mejor dicho. Que ya habéis visto muchas veces, Waterdrops, épico, último, disparito, acabamos con él y superamos por fin este reto del One Block. ¡Sí! ¡Lía, Pache! ¡Lía! ¡No, no! ¡Corre, corre! Día número 100. ¿Pero dónde estoy? Estás aquí conmigo, Mapache, y solo quería decirte una cosa. ¿Quieres un abracito? Está loquita.